Dentro de la celebración del 42 aniversario de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá, se realizó una conferencia técnica sobre sistemas autónomos por el Dr. Maksud Salimi de la Madardalen University de Suecia. El decano de la FISC, Dr. Armando Gibson, dio las palabras de bienvenida de esta actividad en la que participaron miembros de la comunidad universitaria. Fue desarrollada en el lobby de la FISC y esta conferencia fue dictada en su totalidad en el idioma inglés. Es un área de mucha aplicación en un país como Panamá, donde hay bastante desarrollo de construcción. Y bueno, quisimos entonces desarrollar la actividad acá para, de nuevo, abierta a todos los estudiantes. Y bueno, estuvimos sobre todo estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, participando por, digamos que también dentro de las materias que ellos dan en temas de inteligencia artificial, en temas de redes neuronales, etc. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.